¿Qué es el método de cuantificación? Se hace la determinación de la concentración real diluyendo el infinito, ajustando una curva y extrapolando fuera de la curva. Todo el que ha hecho algo de química analítica sabe que extrapolar siempre es muy complicado. Pero a nosotros nos resultó interesante en este caso, con otro objetivo, nosotros tomamos un sedimento, que es eso que está ahí, un material certificado, y tomamos un sedimento real. Este sedimento se tomó en la encenada de Atarés, una de las más contaminadas de la Bahía de La Habana. Y entonces hicimos el estudio de dilución y resultó que en las condiciones que estábamos trabajando, no había efecto matriz para esos tres elementos en el material certificado. Y sí había efecto matriz, que es lo que significa esa curva, estas curvas que aparecen aquí, sí había un efecto matriz para el sedimento. Y claro, un poco para destacar lo obvio, pero esto muchas veces cuando estamos trabajando en cuestiones ambientales, donde el objetivo es otro, se pierde la perspectiva, se toma cualquier material certificado, se dice que el método funciona bien, el método analítico, para el material certificado, pero con las muestras suyas, eso no sirve. Y entonces es un consejo que siempre le damos a los estudiantes. Respecto a la exactitud, lo otro que queríamos señalar es que en nuestra opinión, una de las variantes, ¿qué sucede? Cuando usted trabaja muestras comunes, es bastante, relativamente fácil conseguir materiales certificados. Pero cuando usted trabaja muestras que no son tan comunes, los materiales certificados, además de que siempre son caros y hay que comprarlos, generalmente, sencillamente no existen. Si en materia certificada no existe, o haces entonces el estudio recobrado, o comparas con otra técnica, que es el tercer procedimiento reconocido oficialmente para evaluar la exactitud. Y le muestro este resultado porque fue realmente muy interesante. Las mismas muestras de cerámica se midieron en un laboratorio en Brasil, en Porto Alegre, acá en Brasil, en Porto Alegre, y se le hizo PIXE. El PIXE es una técnica muy parecida a la fluorescencia de rayos X, pero que usa para excitar partículas, o sea, otro tipo de excitación. Es fluorescencia de rayos X en esencia. Y entonces, esa misma muestra se analizaron en España con ICP. Obviamente, laboratorios diferentes, técnicas de principio químico-físico diferentes, eso es esencial. Personas diferentes, momentos diferentes, y los resultados dieron magníficos. Cuando eso sucede, pues entonces no te hace falta la apuesta certificada. Es bastante difícil de discutir que estos resultados son malos. En el caso ya de la parte de evaluación de la contaminación como tal, nosotros nos dedicamos fundamentalmente a llevar toda esta parte de preparación de la metodológica, de los procedimientos, a sistemas de interés en nuestro país. Hemos trabajado en las aguas del río Mendar, el río principal que abastece de agua la ciudad, en suelos de la cuenca del río Quibú, es uno de los menos importantes, pero también de los menos estudiados en La Habana. Y fundamentalmente hemos trabajado en sedimento costero de tres bahías. En el caso de las aguas del río Mendar, bueno, fueron 15 muestras en dos sesiones. En el caso de los suelos, fueron 77 muestras. Y en el caso de la Bahía de La Habana, les muestro este resultado muy interesante, donde evidentemente se midieron en profundidad diferentes concentraciones de los elementos cobre, níquel, plomo y zinc, evidenciándose una contaminación, una anomalía muy grande cuando usted llegaba al fondo. Es decir, el sedimento superficial tiene mucha más carga y ese es uno de los procedimientos que se utiliza mucho para evaluar la contaminación. En el caso de la Bahía de Matanza, es otra bahía muy importante, eso nos sirvió de tema. Para un doctorado aquí se hizo de más los estudios secuenciales, o sea, la digestión secuencial, lo explicamos en esta bahía. Y bueno, en el caso de ese fuego me tienen que perdonar porque esa es la provincia donde yo nací. Y entonces, les tengo que dar algunos datos de mi provincia y de mi ciudad, que quizás no por casualidad se encuentra de La Habana, aproximadamente a la misma distancia que estamos aquí de Sao Paulo, pero por supuesto con un área mucho menor. Esa ciudad se encuentra en la costa sur, como ustedes pueden ver ahí. y bueno, esos son los datos, aproximadamente. Son vistas hermosas de mi ciudad. Y esa es la bahía, una bahía muy interesante donde, por el propio desarrollo que hubo sobre todo hasta los años 90, se crearon una serie de fuentes potenciales de contaminación, como la que ustedes ven ahí. Y es una bahía donde además tiene un canal de entrada muy estrecho, pero además de tener un canal muy entrada, muy estrecho y bien profundo, después tiene aquí una cordillera sumergida que tiene apenas un metro. O sea, realmente la entrada de los buques a la bahía de Sin Fuego es muy interesante. Ahí se requieren prácticos de muchos años de experiencia para no entrar y chocar con este. Pero precisamente esas características hacen que la bahía no tenga un intercambio muy fluido y sea muy proclive a la contaminación. Esto es un pez. El problema es que en esa bahía nosotros, utilizando sedimentos de esa bahía, desarrollamos un procedimiento para evaluar la fracción biodisponible de metales en sedimento. Porque como les decía, digerir el sedimento depende para lo que usted quiera. Si quieres evaluar si hay una concentración anómala, basta la determinación total. Pero puede ser que esa cantidad total no afecte a nadie. Entonces hace falta evaluar cuál es la fracción disponible de ese metal en el sedimento. Si vas a la literatura, hay infinidad de procedimientos. A nosotros se nos ocurrió estandarizar uno sobre la base de lo que sucede en el sistema digestivo de los peces. Si es importante para las personas el pez como alimento, pues entonces es importante saber cuánto se puede desorber del sedimento dentro del tracto y a partir de ahí establecimos un procedimiento de evaluación de esa fracción. Eso fue tema de otro doctorado. Aquí está todo el equipo de Mireia. Aquí es Mireia cuando hizo la defensa. Esta es la otra doctora nuestra que estaba en el tribunal. Este es el tutor de ella de allá en Cádiz. Y dos palabras sobre lo que nos falta. Materiales y análisis de minerales. Como les decía, hemos trabajado dos tipos de materiales. Uno que son perosquitas, como lo que nos relataba esta mañana a Alexandra que está por ahí, son perosquitas, pero de circonato, titanato de plomo. Por eso Rafa sabe algo de ese tipo de estructura. Por cierto, que sabe mucho más que yo porque todo lo que le digo esta mañana, yo no lo sé. Y además hemos trabajado estos óxidos. Y desde el punto de vista mineral, la laterita. ¿Por qué trabajamos estas muestras? Bueno, el problema es que las muestras de cerámica las producen un instituto de la Academia de Ciencias que está en La Habana y las utilizan para desarrollar sensores ultrasonicos y transductores de potencia. Los óxidos estos, los óxidos de níquel y cobalto, son de interés para la confección de baterías. Y el mineral, ¿por qué? Porque Cuba es la cuarta reserva mundial de minerales de lateríticos y el sector de la minería en Cuba es muy importante desde el punto de vista económico. Pero es que además la laterita es un mineral muy interesante porque miren cómo cambia la concentración en un grupo de 15 muestras que, claro, escogimos específicamente muestras que se variarán mucho para mostrarles en este caso. Todo el que haya hecho algo de química analítica sabe que lograr un procedimiento donde cambien tanto, tantos mayores elementos y en tan amplio rango de concentración es un problema realmente interesante. Nosotros con estas lateritas desarrollamos todo un trabajo dirigido en esas cuatro direcciones. Como lo hicimos por ICP, pues tuvimos que llevarla al líquido y determinamos que en la solución por suerte o por desgracia perdimos el silicio porque realmente tuvimos que usar ácido fluorídico y el silicio se va de la muestra pero de todas maneras nos quedaron un grupo de elementos minoritarios importantes a los cuales les aplicamos el esquema del cual yo lo hablaba hace un rato. En realidad hicimos por supuesto aprovechamos hicimos un estudio de efecto matriz muy interesante efecto matriz de elementos mayores por separado juntos, etc. Y finalmente no fue suficiente la buena selección de una condición de de medición en los parámetros del equipo sino que además hubo que simular las matrices lo que gracias al estudio este que hicimos de efecto matriz llegamos a la conclusión que era solamente necesario simular la matriz con hierro para un tipo de mineral y con hierro y magnesio para el otro porque realmente se dice material atéritico pero son dos materiales relativamente diferentes en cuanto a composición logramos entonces hacer un procedimiento con una cantidad de elementos importantes cuantitativamente y otros cualitativos aquí hay un error esto no no hay ningún error es decir esto que está aquí son elementos que se determinan solamente que se detectan y esto que está aquí arriba son elementos que se cuantifican con buena exactitud ya como les comentaba que las cerámicas las trabajamos por esos motivos hay una cantidad de cerámicas importante nosotros nada más que estamos trabajando con estas que están aquí que es una de las familias más importantes y bueno este fue un resultado que ya les mostré ahorita hay otros dos aspectos que si lo vamos a dejar para otra ocasión que son los que se relacionan con extracción en fase sólida y los efectos de interferencia y mecanismos de excitación este último sobre todo tiene un carácter un poco más básico y el anterior pudiera ser de interés en otro momento nosotros además queríamos dar la idea de la contribución que hemos hecho al programa de posgradoación allá en en La Habana con nueve tesis defendidas tres tesis concluidas y tres en ejecución y evidentemente agradecer o señalar toda la colaboración que hemos porque se dieron cuenta que ya nos lo mostró un equipo de ICP nosotros no tenemos equipo de ICP en la universidad trabajamos con equipos fuera de la universidad en La Habana o donde estén en Cuba o en otro lugar y bueno de ahí también que un poco por placer y por necesidad pues hayamos ¿cómo se llama? desarrollado una cantidad importante de relaciones internacionales arriba un poco que puse las más clásicas y entonces aquí abajo he puesto nuevas relaciones internacionales que estamos en estos mismos momentos desarrollando una es la más importante en estos momentos es realmente la que tenemos aquí con esta institución pero en perspectiva tenemos internacionalmente un proyecto que estamos promoviendo un consorcio con cinco alrededor de cinco o seis países europeos y bueno vamos a ver si conseguimos ese proyecto desde el punto de vista internacional eso es lo más novedoso que tenemos y en el ámbito nacional que junto con este proyecto nos estamos entonces vinculando a uno de los temas más interesantes en Cuba que es el tema de la investigación de productos farmacéuticos eso todavía está por venir y no podía terminar sin motrasleso ¿conocen a esos señores? es indiscutiblemente una de las cosas más importantes que ha ocurrido en los últimos 63 años que tengo de vida arriba bueno están el señor Obama y el señor Raúl Castro presidente de la República de Cuba y Obama de Estados Unidos en el encuentro más morable que tuvieron en Panamá en abril creo que fue en abril estando yo aquí casualmente y ese que está aquí abajo es el como dice ahí el gobernador de New York que está conversando con el segundo mando del gobierno cubano en estos momentos indiscutiblemente yo creo que se habla una nueva era en la vida de Cuba que han estado marcadas una historia que ha estado marcada por encuentros y desencuentros con diferentes potencias comenzando con la española de donde partimos y que en estos momentos comienza realmente yo creo que una nueva historia en la que todos tenemos confianza como decía nuestro presidente hay que aprender a vivir con las hay que aprender a convivir con las diferencias y entonces por supuesto agradecerle o dejar por escrito una vez más el agradecimiento a este gran proyecto aquí se me ha olvidado poner el otro proyecto que tenemos con Rafael con la T-WAS y darle las gracias que creo que es lo único que puse con la T-WAS con la T-WAS Gracias.